bueno para empezar vamos a cocinar la tilapia la vamos a empacar en una bolsa ziploc le vamos a colocar un poco de aceite de oliva la llevamos a agua hirviendo por 15 minutos bueno acá tenemos nuestra tilapia cocinada ahora lo que vamos a desmenuzar un poco vamos a colocar en una ollita un poquito de aceite llevamos a fogón agregamos la cebolla y agregamos una parte de nuestra tilapia le ponemos un poco de sal ponemos nuestro cilantro cimarrón picado un poco de crema de leche y vamos a poner un poco de agua y un poco de harina de trigo vamos a disolver para que nos ayude a espesar y poder armar las croquetas vamos a poner una bandejita y llevar al congelador para que se nos solidifique un poco bueno y ahora vamos a titular las achiras para hacer nuestro apanado de achira y vamos a batir un huevo que vamos a colocar pimienta y sal bueno entonces vamos a armar nuestras croquetas más o menos de unos 40 gramos si bien ya se deja manejar la tilapia se dejaron unas croquetas y eso bueno vamos a apanar las nuestras croquetas bien que queden con buena harina por huevo a la chira bueno ya después de tener las apanadas las vamos a fritar un poco de barbecue y vamos a poner nuestras croquetas y vamos igual a decorar con un poco de nuestro dip de aguacate que ya hemos hecho y ya estas son nuestras recetas estas son las croquetas ya terminadas como se vende bonitas fáciles y sencillas de hacer en casa y